Amigas y amigos de Olin Sports, nuevamente estamos de fiesta para aplicar de tenis. Bueno, creo que somos, bueno, por lo menos yo por tenerte a ti, mi querido Raúl, que meter un buen, buen amigo de Argentina que ustedes ya conocen, de ESPN Argentina, de muchos medios siempre relacionados al tenis, muy contento de estar contigo, Raúl. Decía los últimos en fiesta porque estamos viviendo un momento del tenis único, especial, y un arranque de año totalmente poco pronosticado porque ahora tenemos al número uno del mundo, posiblemente al número uno de la historia, detenido en Australia en estos momentos, sin poder ingresar al país donde platicábamos, Raúl. Es el amo y el rey. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por platicar con Olin Sports. Encantado, Juan Pablo. Sí, la verdad es la noticia, te diría, del 2022 hasta acá. Es lo que todo el mundo está hablando y realmente es una novela que sigue y va a tener más capítulos. Así que es muy interesante, está para seguirla porque hay muchos tecnicismos, hay muchas cuestiones que si uno no conoce demasiado la reglamentación, entra en grises y entra en opinar desde la emoción de a mí me parece, pero hasta ahora todo viene siguiendo los protocolos y lo que, digamos, lo que tiene que pasar en realidad. Así que vamos a ver cómo van sorteando y resolviendo estos problemas porque la realidad es que deportivamente hablando, Djokovic es el número uno, es el nueve veces campeón, es el campeón defensor, y sería una pena que no esté por algo burocrático porque realmente es un tema burocrático lo que lo está frenando Djokovic, es algo gubernamental, no es deportivo. Desgraciadamente, Raúl, lo hace en un momento muy álgido en la historia humana, ¿no? O sea, desgraciadamente sí es un tema burocrático, pero que en este momento también pasa a ser un tema muy sensible por todo lo que la humanidad está viviendo, ¿no? Platicábamos hace un rato también de los confinamientos, ¿no? Lo que ha vivido la sociedad australiana, que ha sido de las más castigadas, ¿no? Al final también ha sido una de las más beneficiadas porque al ser una isla, ¿no? Pues es mucho más fácil aislarse y evitar este tipo de situaciones, de pandemias, ¿no? Pero al final de cuentas, este, creo que sí ha habido una reacción negativa en Australia ante este permiso especial y creo que han sido muy torpes todas las partes, ¿no? Porque al final Australia es el evento número uno del país, no hay un evento en el mundo durante el año que se hable más que el abierto de Australia de tenis. Ellos debieron de haber previsto esta situación con mucho mejor formas, ¿no? O sea, de otra situación haberlo arreglado, ¿no? Porque tienes tenistas con el Sputnik que no pueden participar, que me parece lo más desagradable de la historia, ¿no? Porque eso sí es un tema político, ¿no? Nada de que la OMC no acepta, no, ¿no? Es un tema realmente político. Y luego tienes también una situación en la que pues hay jugadores que se vacunaron a fuerza para poder competir nada más, ¿no? Entonces creo que es un error garrafal de todas las partes, ¿no? Sí, yo quiero empezar por poner el foco sobre Australia porque son muy especiales los australianos. Yo estuve allí en el año 2016, hice la campaña, bueno, de Djokovic, ganándole Andy Murray en la final. Y conozco, a ver, estuve en Sydney, estuve en Melbourne, estuve recorriendo un poco Australia y noté que son extremadamente estrictos, cuadrados, poco permeables. Ellos son muy rígidos con las reglas que establecen y no se salen para nada de las reglas. Dentro de las reglas, absolutamente todo para ellos. Y eso genera a veces cierto conflicto, cierto choque cuando tenés un evento en una pandemia con jugadores de diferentes partes del mundo con diferentes necesidades y problemas. Por ejemplo, hay un junior de la India que por tema de vacunación allá en la India todavía no están vacunando a sub-18 y se perderá la liberta de Australia porque en su país no le dan la vacuna, no está contemplado como salvedad o como excepción. Están jugadoras, como esta jugadora rusa que tiene la Sputnik y no está entre la lista de vacunas aceptadas por lo cual el gobierno dice que o establece que si no cumplís el requisito de que no está entre las vacunas Pfizer, Moderna, Sinopharm, etcétera las que están aprobadas por la ONU las que ellos consideran que están permitidas es como si no estuvieras vacunado o vacunada. Por lo cual, desde lo emocional es injusto porque claramente cualquier vacuna es mejor que no estar vacunado y la Sputnik es una vacuna que se ha demostrado quizá no de los canales oficiales que piden pero se ha demostrado que es efectiva y uno podría decir bueno, pero sabes que funciona sabes que está bien, déjala jugar y ellos dicen no, no se cumple en el reglamento porque no está entre la lista de los permitidos. Y bueno, esa habla de la poca flexibilidad que tiene Australia y por eso chocaba tanto lo de Djokovic porque uno dice, ¿cómo? Si no se permiten solamente se permiten a los vacunados y a los vacunados con estas vacunas solamente ¿por qué Djokovic sí y el resto no? Bueno, es complejo no es la única forma o sea, además de está toda la ley, está hecha la ley, hecha la trampa así como están las reglamentaciones están las excepciones y en las excepciones hay bastantes excepciones de hecho las tengo acá a mano Oye, pero ahorita en lo que las buscas también hay una situación muy real y que la gente la debe de conocer Australia a nivel gobierno federal no sé cómo sea en Argentina pero bueno, aquí en México hablaríamos de lo que es un gobierno federal es dirigido por una ideología política de cierto perfil y a nivel de Estado de Victoria que es donde está Melbourne y donde se lleva a cabo el Abierto de Australia estamos hablando de que son la contraparte política el opuesto de lo que dirige al país entonces también esta situación ya se está usando como una situación también política, mediática en ese sentido en el que el gobierno del país está diciendo no, no, no a ver, tú no vas a hacer lo que tú quieras tú no le vas a dar el permiso así de fácil él llegando al país lo dijo el ministro o demuestra que tiene las condiciones para merecer una exención o se regresa en el primer avión a su casa de hecho Raúl hace unos minutos antes de que comenzáramos este video Goran Ibanicevic publica una fotografía en una sala de espera que quería yo ponerles con ustedes porque les digo tenemos problemitas aquí de comunicaciones ahorita la pondremos y se ven tranquilos tú hablabas de que conocías estos procesos estos protocolos de avión platícanos al respecto sí, bueno para comenzar el Estado de Victoria para que la gente entienda es dueño de la cuarentena más larga del mundo en cuanto al COVID o sea ellos particularmente Australia está está con formas muy complicadas para explicarlo así muy simplemente pero tiene territorios y estados estados que gobiernan sobre territorios nacionales es una vieja disputa por los los aborígenes que los aborígenes los han empujado a todos para el norte y justamente esos esos son son territorios que están regidos por digamos básicamente es el blanco sobre el aborigen los de origen ingleses que someten y toman las decisiones del país pero no me quiero meter con eso puntualmente lo que pasa con Djokovic para llegar a lo que le está pasando en este momento a tu pregunta es que él aplicó una excepción se la concedieron después si querés hablamos de cómo fue la excepción llegó a Australia ayer y cuando llega en migraciones se dan cuenta que alguien de su equipo aplicó para un tipo de visa diferente a la que tiene el permiso voy a ser muy burdo ¿no? tomemos como una metáfora es como si te quisieras ir a Estados Unidos a trabajar y sacas visa de turista y consigues un permiso como visa de turista y en realidad lo que vas a hacer es ir a trabajar tienes que haber sacado una visa de trabajo y tu permiso COVID es para visa de turista y no visa de trabajo por el detenido en migraciones en el aeropuerto de Melbourne él porque obviamente Goran Ibanicevich y el resto del equipo están vacunados tienen los papeles en regla ah sí ellos ellos esa información yo no la tenía Raúl o sea es el único que no está vacunado es Djokovic de su equipo y claro hablando mal y pronto el único antivacuna es Novak el resto alrededor a ver podrá tener otros familiares y demás pero digo su entrenador no parte de su equipo se han elegido vacunar no es que todo el clan Djokovic y la gente que trabaja con él como requisito para trabajar con Djokovic es no vacunarse la vacunación es muy personal y esto siempre fue así bueno Djokovic al no digamos mi madre es agente de viaje yo he trabajado agente de viaje y cuando llegas a un país sobre todo un país tan estricto ha pasado para los latinoamericanos en España pasa mucho también cuando llegas y no tenés el 100% de la documentación reglamentaria el departamento de migraciones quienes te dejan entrar o no tiene la potestad de retenerte de aislarte dejarte incomunicado tenés creo que una llamada para hacer para un abogado y si si te si te retienen tiene la potestad de enviarte en el primer vuelo comercial disponible a tu país al país de procedencia pagado de tu bolsillo y todo indicaría que Djokovic ingresó que esto se sabe esto hasta acá es dato duro Djokovic ingresó tuvo un problema con el visado le dijeron no tenés la reglamentación y la documentación adecuada para tu visado y tu permiso hay una desconexión lo aislaron lo pusieron encerrado en una habitación con dos policías incomunicados y sin teléfono y el siguiente paso si es como cualquier hijo de vecino como cualquier persona normal es deportarlo en el primer vuelo comercial que salga rumbo al destino al último destino del cual del cual salió si hizo conexión vía Dubai será el vuelo de Dubai y esa es la situación con Djokovic en este momento está su equipo esperándolo en la sala estoy ajá no perdón estaba leyendo ahorita perdón información del periodista Paul Sackal es periodista político australiano del periodista que es más importante de Australia y acaba de publicar 5.30 de la mañana en Australia seis horas después de que no Djokovic aterrizó en Melbourne él se encuentra todavía siendo interrogado por los agentes de la fuerza de la fuerza fronteriza están evaluando junto con los doctores si toda la exención que él presentó es verídica y puede ser pues aprobado su acceso pero mientras más tiempo permanezca sin esa autorización y sin salir las posibilidades de que ingrese al país son cada vez más difíciles y complicadas o sea que este tic tac se acelera amanece en Melbourne y pues todo es incertidumbre Raúl sí a ver para explicarlo un poco a la gente no es no es que todos los casos en los cuales uno se retiene inmediatamente te deportan lo más probable a ver se ponen migraciones se pone ultra estricto y ultra rígido y cualquier margen está extremadamente acotado si no se mueve rápido el equipo de Djokovic para conseguir la exención que a ver en teoría está aprobado a ver tiene tiene el aval de dos juntas médicas independientes incluso y cuáles son los motivos cuáles son los motivos porque Novak no los ha dado a conocer o sea el que argumenta o sea tú crees realmente que uno de los atletas más grandes de la historia o sea no hablemos de tenistas o sea hablemos de que Novak Djokovic es uno de los atletas más grandes de la historia este puede realmente ganar una exención a una vacuna cuáles fueron sus argumentos acá se ha hablado mucho desde el desconocimiento de privilegios y de acomodos y yo siempre pongo el manto de duda porque si fuera realmente acomodado Novak Djokovic como están diciendo primero que nada partimos de eso él estaba citado para jugar la ATP Cup la ATP Cup con Serbia y trascendió pocos días antes de Año Nuevo se tuvo que bajar porque justamente ahora conocemos no consiguió el permiso si él realmente si habláramos de alguien que está preaprobado por ser Novak Djokovic estaría jugando la ATP Cup ahora con Serbia y se acabaría la historia estaría ya en Australia no sería un tema de discusión de hecho hay otros jugadores que han presentado hay 26 jugadores que aplicaron a la exención y se sabe un puñado de ellos han sido aprobados entonces no es el único caso ni estamos hablando de una excepción estamos hablando de un grupo de jugadores que ya están así incluso están jugando quizás están jugando la ATP Cup no lo sabemos porque rige el principio de secreto de confidencialidad médica que es algo que es un tema muy importante que si quieres tocaremos un poco más adelante pero básicamente Djokovic presentó la documentación él aplica para una excepción pese a no estar vacunado tiene argumentos evaluados por dos juntas médicas y no hablamos de quizá en Argentina es mucho más le decimos chanta que bueno puede ser que no te lo pueden dibujar aquí hablamos del estado de Victoria que es justamente dueño de la cuarentena más larga del mundo y de los protocolos más estrictos el propio la propia junta de Victoria es una de las dos juntas que ha aprobado esto entonces permitime dudar en cuanto a privilegios porque si realmente se hablara de privilegios con Djokovic estaría jugando la ATP Cup y no estaríamos hablando de esto y no se hubiera sabido nada de esto entonces yo creo que te he escuchado criticarlo perdón que te interrumpa y que conste que tú has sido un crítico de Djokovic o sea públicamente o sea no es que seas un olefán lo estás analizando desde la perspectiva más objetiva exactamente a ver yo si me preguntás a mí yo me vacunaría sí estoy vacunado he llevado a mi abuela a vacunarse las tres veces yo la llevé he perdido a mi abuelo por COVID en 2020 no salgo a la casa salgo muy poco no me junto soy docente también y tengo alumnos vacunados que se han contagiado tres y cuatro veces vacunados veo la situación sé que la vacuna no exime no te impide el contagio o sea uno se puede contagiar estando vacunado entonces pongo paños fríos a ver yo si fuera Djokovic me vacunaría pero entiendo y respeto que es una libertad personal eso no se puede criticar eso no se puede eso no se puede criticar claro vacunarte o no es cada quien no es como si criticas la religión de alguien claro y se lo tomo por el lado de otro ejemplo otra metáfora de otra pandemia que vivimos vimos en la pandemia de HIV SIDA hace 30 40 años yo soy HIV negativo no tengo problema de decirlo yo tengo dos vacunas de COVID estoy esperando la tercera no tengo problema de decirlo pero voy a defender siempre la libertad y el derecho a cada uno de preservar su confidencialidad médica yo no concebiría andar preguntando a la gente oye eres HIV positivo estás medicado no me parece que no es de buen gusto no es séptico y pertenece a lo que es el ámbito privado y ese ámbito privado está protegido por las leyes internacionales el tema COVID es un digamos es un pedido es un requisito gubernamental pertenece al ámbito privado de la salud de Novak Djokovic no es un requisito deportivo distinto es las dolencias y las enfermedades y las cuestiones médicas ligadas al deporte de un deportista de alto rendimiento con la prensa y con su deporte el deporte está obligado a decir sus dolencias está lesionado sino el médico está obligado por un tema de exposición pública pero si un deportista tuviera HIV no hay forma legal ni es un derecho ni es algo que todos estamos de acuerdo que hay que respetar si quiere o no quiere hablar de si está o no con el virus o estatus si se está medicando o no pertenece al ámbito privado y esto es exactamente lo mismo y la gente no toma conciencia quizá en 10 años nos dimos cuenta y lo que pasa oye Raúl lo que pasa es que aquí estamos hablando de Mr. Nole y lo hemos criticado por a veces hacerse güey en el time out en el medical time out o sea Nole desgraciadamente es Nole y tiene antecedentes tiene una historia tiene una personalidad muy especial ¿no? entonces es como decía hoy Tony Nadal en la mañana desde España ¿no? decía aquí desgraciadamente yo entiendo todo lo que es el respeto lo que se debe de tener a todo lo que tú mencionas pero al ser Novak Djokovic si lo hace un ser especial y Tony Nadal decía yo sí creo que tenga que salir a dar una explicación por tratarse de ser Novak Djokovic ahora tú te esperabas que un monstruo como Novak se iba a enfrentar a este show que ha sido porque verdaderamente ha sido un show las últimas seis horas definitivamente ha de haber sido la peor noche de su vida sin duda alguna ¿cómo cambia esta historia Raúl? o sea ¿qué esperar? o sea porque hay de dos opas o se queda el león furioso o sea porque seguramente va a estar fúrico también muy resentido con Australia ¿no? por decir oye yo todo lo que he hecho por tu torneo todo lo que me he entregado todo lo que he dado y creo que no estoy recibiendo el trato que debería yo de recibir al ser el nueve veces campeón de tu torneo y si se va imagínate el oso imagínate el oso de Djokovic regresando y no pudiendo buscar el cuarto en fila en Australia y el 21 lo que representa para él está cañón totalmente y coincido 100% con vos es real que a Djokovic se lo mide con otra vara que a por ejemplo a Nadal o que a Federer o que a otros jugadores sin ir más lejos te llevo a la Berta de Australia del año pasado Djokovic y los time out y terminó ganando el torneo y que tiene que si le creemos o no que tiene una fisura en la zona abdominal y que como si va a tener un desgarro perdón un desgarro como va a jugar con un desgarro en paralelo Rafael Nadal las tres primeras rondas y en la previa de la ATP Cup que no sé si juego que tengo un problema en la espalda porque no digo que esto que el otro perdió con Cisipas en cuartos de final y nadie le preguntó ni le hizo ningún tipo de indagación pero como si le pudiste ganar a Fongini fácil que problema tenés que la espalda que esto pero a Djokovic todo se le critica Nadal en simultáneo tiene un problema pero nadie le cuestiona entonces esa doble vara existe y creo que mucha gente ama odiar a Djokovic esa rebeldía claro esa esa y me parece que yo soy cauto o sea para mí si me preguntas Nadal y Djokovic los dos son irresponsables ante mi óptica por diferentes razones si quieren lo hablamos pero me parece que no es no es santo de mi devoción ni Djokovic ni Nadal los veo como seres humanos y los trato de juzgar por sus actos y me ir con la misma vara y realmente me toca muy de cerca la injusticia que recibe Novak Djokovic a cotidiano y trato de ponerlo siempre en el punto medio decir bueno es correcto es antivacuna no estoy de acuerdo me parece que estamos en un mundo en el cual uno tiene que vacunarse o salir lo más rápido posible de esta situación ayudar a que todos salgamos no propagar el virus etcétera etcétera pero ahora tampoco mi límite es la libertad personal y los derechos de cada uno como por ejemplo el secreto médico Djokovic no tiene por qué decir que tiene porque no es algo deportivo y respeto su decisión no comparto yo creo que debería decirlo por la figura pública que es y demás pero acá tocamos a otro tema le estamos pidiendo a una persona que a duras penas si terminó el secundario terminó el secundario se comporte como si fuera el premio Nobel de la Paz como si fuera una persona distribuida y demás los tenistas muchas veces dejan la escuela en el primario hablamos de Djokovic que es una persona que se crió en un ambiente hostil de guerra o sea en su país había guerra en su infancia tuvo que emigrar a Alemania está bien habla varios idiomas pero hablar idiomas no significa ser culto entonces le estamos pidiendo a una persona que que además por lo que es su historia personal que ha tenido problemas en la salud desde muy joven y ha encontrado en la medicina no tradicional una forma de justamente encontrar una solución a sus problemas como fue dejar la comida con un médico que en el año 2005 se contactó porque y dieron con la tecla encontraron que era intolerante al gluten que tenía determinados problemas y con medicina no tradicional ha hecho una carrera que la carrera que hoy tiene la tiene apoyada en la medicina no tradicional porque hasta el 2008 o el 2007 era un Djokovic el 3 del mundo de los retiros y demás y desde que se puso de lleno con esta con esta corriente ha hecho el vuelo que tiene en el 2011 en el 2008 ganando la veta de Australia en el 2011 dominando el tenis y siendo hoy 20 campeón de 20 grandes slums y redondeo con esa idea o sea yo entiendo por qué Djokovic alguien como Djokovic con el acceso a la información o la educación que tuvo en temprana edad con la experiencia de vida de la medicina tradicional no lo pudo ayudar decida ser naturista como lo es y decida no creer en las vacunas que también hay que decirlo son experimentales todavía entonces yo entiendo y respeto no comparto pero entendiendo su historia de vida por qué elige las elecciones que elige y no lo juzgo como si fuera mi hermana que tuvo acceso a la misma información que yo y que tuvimos las mismas situaciones y que digo no bueno dale vacunate perdimos al abuelo ya la llevé a mi abuela etcétera etcétera o sea dale me parece que no tenés argumentos pero Djokovic tiene una historia de vida que para mí lo avalan para decidir lo que lo entiendo no sé si lo lo justifico pero lo entiendo ahorita que me platicabas todo esto se me vino a la mente Tom Brady el jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra de fútbol americano que evidentemente también tiene bueno este sitio de esos los números para el Goat del fútbol americano y quien siempre ha venido contra corriente y también creó un nuevo sistema que hoy viene a los 34 años de edad siendo todavía top en su deporte cambió su alimentación es vegano medicina alternativa en fin todo un sistema de vida completamente distinto a lo que venía siendo el jugador de fútbol americano tradicional entonces creo que es la única forma de romper estos estos patigmas del deporte además con todo lo que tú dices y sí evidentemente aunque la competencia de la X-Gen eso también quiero que lo platiquemos cómo ves esta situación con lo que va a ser pues ya la competencia de Medvedev de Tistipas de Sverev en este primer gran slam va a ser una distracción va a ser una moción puede llegar a pasar digo todavía con la incertidumbre de saber si van a dejar entrar a Nole a Australia sí en cuanto a la competencia de esta vez a Australia realmente a hoy qué día es hoy hoy es 5 de enero es realmente una incertidumbre primero que nada porque no sabemos si el campeón defensor jugará y si va a llegar a jugar si tendrá la preparación indicada porque no es lo mismo a esta edad venir en frío más allá de que entrenó en Marbella estaba entrenando no tiene la preparación indicada después de los otros y yo no lo veo a Medvedev con el mismo empuje que en el año 2021 que llegaba de haber ganado en París el torneo de maestros la ETI Pickup de costa a costa y que llegó a la final caminando bueno tuvo que sufrir el calor y nada hay un tema puntual si querés lo charlamos más adelante pero Medvedev al ser ruso y por lo que es sufre demasiado el calor y generalmente rinde por debajo de sí cuando hace mucho calor hay que ver también cuánto calor habrá en Australia que es un factor que va a jugar también Medvedev lo veo que puede llegar o no Sissipas y los problemas en el codo que ha demostrado en la ETI Pickup perdió con Diego Schwarzman un partido muy bueno del argentino pero no le quita el primer partido del año fue derrota Sverev que siempre quiere pero en los grandes slams le falta el 5 para el peso le falta siempre ese plus extra que se ha arrimado mucho más en el 2021 pero que en el 2020 con esa final del US Open pero que en la cancha digamos los pingos se ven en la cancha y aún no ha demostrado él dice que está para ganar pero bueno hay que ver entonces no sabría decirte quién es el favorito para esta vía de Australia pero está durísimo claro es que está muy abierto y hay que ver y creo que hay mucho lugar para sorpresas y arriba ha revuelto ganancia de pescadores así que no sería sorprendente que haya un campeón nuevo porque la realidad es que Nadal también Federer está quizá transitando no quiero decir último año de su carrera pero los últimos momentos de su carrera puede ser este año que viene puede ser este año no sabemos cuándo se va a retirar hay mucha incertidumbre con él de hecho no va a estar en Australia y Nadal uno siente que Nadal o sea en polvo de ladrillo todavía es posible en Clay que pueda hacer algún impacto pero habrá que ver Australian Open es el torneo Grand Slam que menos veces que es el que más le cuesta trabajo y regresando de la lesión y del COVID y regresando de lesión y del COVID yo creo que las expectativas con Rafa deben de ser ojalá se recupere para pues aspirar un Roland Garros o ahí sí un US Open que es el que mejor le queda de las canchas duras ahí sí puede aspirar a una sorpresa porque sería sorpresa ante pues obviamente Djokovic Medvedev Sverev toda esta cargada Jurcás ayer qué tal Jurcás con Schwarzman Schwarzman arranca súper bien con un triunfazo ante Tistipas este Raúl y luego Poink le da un zape nuestro querido Jurcás hay que tomarlo en cuenta porque pues digo también fue el campeón en Miami estuvo en el cierre muy bien levantó yo coincido contigo una sorpresa como Jurcás de ese tipo puede ser puede ser déjame también decir que Rafael Nadal tranquilamente puede ganar a la Alberta Australia tiene claro nunca se puede dejar de lado a Rafael Nadal no sería sería sorpresa pero no sería ilógico y sería también está en los cunes que Rafa Nadal gane a la Alberta Australia nunca 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 se puede dejar de lado el 20 veces campeón pero en cuanto así a los Jurcás también sumo a Yannick Sinner a Berrettini que suele que suele entrar en calor o sea suele ir de menor a mayor Jurcás me sorprendió lo bien que está jugando me parece que es un rival a temer ha hecho semis en Wimbledon o sea ganó un Master 1000 jugó el Masters está en el mundo yo diría que es una Alberta Australia que no hay un nombre que digas lo va a ganar caminando como antes pasaba con decir bueno Djokovic y Medvedev en la final lo sabíamos desde el 1 de enero del 2021 no había discusión era a ver si se confirmaba o no lo sabíamos que en la final era Medvedev Djokovic Djokovic Medvedev dicho y hecho este año hoy a 5 de enero y no sé no me animo a darte el nombre de los finalistas eso sin duda puede ser Medvedev Djokovic puede ser si pero es la lógica es la lógica entre comillas y ver si Medvedev puede mantener porque digo si coincido contigo en que Medvedev no llega a lo mejor con la racha con la que terminó el 2020 para el 2021 pero llega siendo campeón del US Open llega siendo campeón de las NITIO ATP Finals yo si creo que Medvedev ya está en un nivel de madurez contra Djokovic especial ese pequeño peldaño que le falta a Zverev en 5 sets contra Nole o sea a 3 sets ya lo tiene Zverev la gran duda es saber si Zverev va a tener el talento y la madurez para poder vencer a Djokovic o a Nadal o a cualquier grande en 5 sets si sin lugar a dudas yo creo que volviendo a Medvedev tiene mucho a favor que ya tiene un gran slam en su haber tiene el juego para ganarle a cualquiera ya les ha ganado a los mejores por otro lado yo siempre soy muy cauto con el síndrome del hiccup le digo el síndrome de la resaca que lo hemos visto muy cercano con Dominic Team después de ganar el US Open hizo cuartos de Roland Garros que llegó con la náfrica ¿qué pasa? lo de Murray lo de Murray ¿no? llegas al número 1 del mundo y vas al precipicio qué fuerte o sea ahí tengo una teoría con lo de Murray la mayoría de los tenistas son teoría media tiene tiene mucho fundamento pero es media loca no es muy conocida los tenistas tienen un tope un tope de ranking ¿qué quiero decir? por ejemplo Rafael Nadal es un excelente es un excelente campeón pero como número 2 del mundo puede jugar toda la carrera cada vez que toca el número 1 del mundo se lesiona a breve sí 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 Juan Martín del Potro puede jugar de 4 de 3 del 5 del mundo puede jugar buena parte de su carrera cada vez que tocó el 4 del mundo se rompió y la última tocó 3 del mundo o sea su tope es el 4 si juega ¿por qué? para ser número 4 del mundo o número 5 del mundo hay que jugar determinada cantidad de partidos determinada cantidad de torneos y determinada cantidad de exigencia si perdés antes te cuidas el físico no pasa nada Murray excelente 2-3-1 toca el número 1 del mundo y le revienta la cadera entonces su tope era el 2 por eso es tan difícil encontrar y ha pasado que muchos número 1 que tocan y bajan tiene también su fundamento en lo mental y en lo físico pero en lo físico hay que estudiar la biomecánica del deporte y demás y de cada cuerpo pero hay algo también de eso que llegado a tal cantidad de puestos los jugadores algunos jugadores se rompen porque no toleran ese nivel de exigencia física de competencia y es lamentable el caso Murray el caso del Potro Nadal lo ha ido corrigiendo ha podido en el último periodo el número 1 del mundo reinventarse ha podido aguantar ser el número 1 del mundo ahora no es la misma cantidad de exigencia que tuvo en 2008 y 2010 pero bueno por ahí lo supló por ese lado pero bien igual que Nadal no se ha lesionado bueno se ha lesionado hace poquito pero digamos no se ha lesionado después de alcanzar el número 1 del mundo los siguientes meses y eso es algo que lo ha habido podido trabajar y corregir pero hay algo también de eso del tope físico de un jugador y en caso Murray ha pasado eso que bueno claramente con una cadera de metal no es lo mismo que jugar al tenis a Nalbandian le ha pasado eso se ha operado la cadera otro jugador también que le ha pasado es a Guga Courten que se ha operado la cadera y nunca ha vuelto a ser el mismo claro es que además en el tenis con una cadera por eso lo de Murray es realmente admirable de aplauso y de pie el amor al deporte al juego y a no dejarte a tener un último baile Sí un último baile que viene siendo digno y largo porque uno pensaba que bueno que a lo mejor iba a ser mucho más breve y sigue dando batalla y ahora está jugando en la TP de Melbourne que bueno perdió con Facu Bagnis un argentino en tres sets pero lo sigue intentando se ha cargado a Sverev hace un par de temporadas o sea sigue y yo creo que es muy admirable que es un ejemplo de la perseverancia y lo hace desde el lugar del amor al tenis y eso vale mucho porque yo creo que el tenis sin Andy Murray más allá de que hoy no sea un factor hoy no te pelea en instancias finales de un torneo grande pero es una personalidad que le aporta mucho al tenis que como hemos visto con Sissipas su visión es muy respetada y es una persona que entiende el tenis como pocos es un ajedrecista del deporte y cada vez que habla te regala algún concepto son esas personas que son intelectuales del tenis y siempre es bueno tenerlo cerca seguro seguro Raúl que delicia de verdad platicar contigo todo un conocedor del tenis te lo agradecemos muchísimo ojalá de pronto pudiéramos hacer una previa de la Australian Open ya sabiendo la noticia de Djokovic esta es una situación especial a mí realmente me gustaba la idea de molestarte para desmenuzar que platicáramos también de Diego de toda la bancada argentina en fin para que nos comentes cómo se ve desde allá desde aquella parte del continente el año que inicia si nos puedes regalar unos minutos más adelante te lo vamos a súper agradecer pero esto que nos has dado hoy es oro molido porque evidentemente es el tema de la semana del año como bien dijiste difícilmente va a haber una noticia más importante que ver a uno de los más grandes deportistas de la historia detenido en el aeropuerto del país al que le ha regalado más títulos de Grand Slam en su torneo como Novak Djokovic de verdad gracias Raúl te mando un fuerte abrazo hasta Argentina desde México otro para vos Juan Pablo y a la orden cuando quieran aquí estaré padrísimo padrísimo estamos a la espera de noticias Raúl te mando otro fuerte abrazo y bueno ahí estamos muchísimas gracias amigos de Olinesports esperemos les haya gustado el video legálenos un like que sigan que sigan a Raúl que meter en Twitter por favor danos tu tu Twitter Raúl por favor para que te sigan perfecto perfecto ahí está que te sigan exacto ahí vamos a estar siguiéndote en las redes y bueno muy muy de cerca cuídate muchísimo Raúl estamos muy pendientes hasta la próxima hasta la próxima